Es el resultado de una promesa inquebrantable y es muy fácil decir, no, yo estoy motivado todos los días y voy a hacerlo porque estoy motivado, pero eso es mentira. Nosotros no estamos motivados todos los días, no todos los días amanecemos cantando felices en las mañanas cuando nos bañamos. Hay días en que decimos, esto no funciona, quiero mandar todo al carrizo y de verdad no puedo más con esto. Claro, y ahí es donde entra esa disciplina y esa determinación de decir nosotros lo voy a hacer, no me importa lo que requiera, yo voy a ir hacia adelante.